Bueno, acá estamos en la esplanada del ferrocarril, en calle Racedo. Bueno, como todos los meses estamos llegando acá a la ciudad de Paraná, hoy terminando el año, la última salida. Y bueno, en esta ocasión tenemos todo lo que es queso, por ejemplo, sardo, holanda, cremoso, con diferentes precios. Y tenés, por ejemplo, la holanda a 90 pesos, el sardo a 80 pesos, el cremoso a 69 pesos, cualquiera de ellos, por orma, un 10% de descuento. Después tenemos salamine, bastones, a 140 el kilo. Y bueno, con eso es lo que estamos contando en esta ocasión. Y bueno, para el año que viene, esperemos febrero más o menos, febrero-marzo, salir nuevamente con todo lo que es pastas, carne, los fiambres, quesos, como veníamos haciendo, o sea, mes a mes. Estamos el día de hoy hasta la hora 14, o hago tal stock. Y bueno, esperemos nos vaya bien en este día y terminar bien el año. Y desearles un muy feliz año y comienzo del 2017 para toda la gente de acá. Bueno, salimos todos los meses en diferentes localidades, de acuerdo al cronograma y a cómo nos acompaña el tiempo. Los productos que más se consume, en esta ocasión, para la fiesta y todo eso, fueron todos los fiambres, todo lo que es salames, bondiolas. Y bueno, durante el año, lo que más se consume son los combos de pastas, de tapas de pasqualina, de empanadas. Y en ocasiones cuando llevamos lo que es carne vacuna y carne de cerdo. Esto nos manejamos desde acá de Paraná, cargando por diferentes empresas de Entre Ríos, hacia 21 ciudades de la provincia de Entre Ríos y 2 ciudades de la ciudad de Corrientes. Hoy terminamos acá en Avenida Racedo, y bueno, contentos con todo lo que fue el transcurso del año. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.